Hola chicos, como están, yo estoy mas que bien, estoy muy 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 bien porque ya casi somos 100 mil suscriptores, por favor suscriban se falta poco para esa hermosa placa de plata, pero bueno hoy vamos a cumplir algunos retos que ustedes me dejaron en esta publicación, a la mierda son 145 comentarios, bueno vamos a cumplirlos. Ok y el primero reto lo pone este usuario y dice, Ponte a chambear a la mierda. Bueno a chambear. El segundo reto os dice, te reto a ir a la casa grande con solo una vida. Bueno es muy raro el reto pero bueno hay que cumplirlo. Ok ahora hay que entrar. Bueno pues reto cumplido xd, siguiente reto. Y el siguiente reto dice, te reto a pasarte todo el pueblo de super oso aventurero sin dañarte, toma un escudo, bueno pues vamos a pasarnos el pueblo tortuga, básicamente solo tengo que matar al golem tortuga y ya xd, y listo ya nos pasamos el pueblo tortuga. Siguiente reto. Y el siguiente reto lo dice OVLI Youtube, y dice, te reto a matar la rata sin quitar vida y si pierdes me salidas. Bueno pues intentaré no perder vida así que vamos a cumplir el reto. Bueno pues vamos a intentar derrotar a la rata, yo creo que si la derrotó, pues está fácil, así que bueno vamos a derrotarla, muy bien ya tengo todas mis vidas, así que vamos a empezar ok vamos a tener cuidado, pues me puede pegar en cualquier momento. Ok chicos, si, perdí, así que un saludo OVLI. Siguiente reto. Te reto a traspasar una pared. Carita fachera facherita. Ok. Pero que mierda, juega el valle de las nieves sin tocar el color blanco. Ok, vamos a intentar no tocar el... Mejor vamos con el siguiente reto. Mejor vamos con el siguiente reto. Te reto a que te pases la colmena con una vida. Bueno pues voy a intentar pasarme la colmena con una vida. Bueno pues si no lo logré, era obvio, pues solo tenía una vida, siguiente reto XD. Bueno mejor hasta aquí vamos a dejar el video, pues estaré haciendo otro video de la nueva actualización de Super, así que nos vemos en ese video. ¡Suscríbete al canal!